Yo les voy a enseñar a ustedes como que se hace ra de verdad, como que se mata un pollo en un instrumental de ra de verdad, porque están haciendo pila de mierda, pila de vaina, al instante que yo tire eso, tu carrera va a terminar. Porque tu lo que eres un guaso, eso es lo que tu eres, te buscaste un pleito con el que menos indicaba, viste, para el pollo del diablo, lo que te viene no es chiquito, no es chiquito lo que te viene, cabrón. Yo te voy a enseñar a ti como que se rapea, como que se le debarata la carrera a una persona.